¡Aplausos! Jaime, yo tengo detrás una pantalla inmensa y en esta pantalla grande tenemos una imagen que creo que es tuya. Sí. Ahí vemos, es una especie de bodegón, ¿no? Sí. Con una manzana explotando. Eso es. Enseguida vamos a contar porque tú haces cosas como estas, porque igual a ti te habría bastado con pintar el bodegón. Pero tú tienes que demostrar, ¿verdad? Exacto. Que son obras tuyas. Eso es. Bueno, vamos a contar tu historia. Tu historia empieza, como siempre, para muchas personas, por determinadas dificultades de las que tú sacas cosas provechosas. En el año 2008, ¿qué terminas de estudiar? Bellas Artes. Bellas Artes. 2008 era un año maravilloso para el empleo. Sí, hasta 2008 sí que lo era. Sí, sí, era bueno, aquello era una cosa loca. Tú no conseguías trabajo de lo tuyo. Sí, claro. Y empiezas a hacer otras cosas. ¿Qué hacías por aquel entonces? Bueno, pues es que tuve la mala suerte, aunque pensándolo bien ya creo que es buena suerte, pero bueno, en ese momento la mala suerte de que comenzó la crisis económica justo cuando terminé la carrera. Entonces, pues bueno, se supone que la inserción al mundo laboral, que tenía que ser algo, una transición natural, pues se vio truncada de golpe. Entonces, bueno, pues en resumidas cuentas no conseguía trabajo. Bueno, vale, pues como cualquier recelicenciado, pero es que aún encima en el 2008 ya fue increíble. Pero bueno, entonces estuve... No había trabajo. No, imposible. Entonces estuve cuatro, casi cinco años, bueno, pues con pequeños trabajos, poco artísticos, pero bueno, que me permitían pagar el alquiler. Entonces, al final, tienes trabajo, bueno, vale, tienes dinero, pero lo que no tienes es tiempo para poder pintar, porque es que pintar estos cuadros requiere muchísimo tiempo, o sea, es casi dedicación plena. Ahora nos vas a contar eso. En el año 2013 tu vida cambia. Sí, sí. Y cambia por dos cuestiones fundamentales. ¿Te regalan algo? ¿El qué te regalan? Sí, me regalan un iPad. Sí, enséñalo para que... No es este, pero bueno. Me regalan una tabletita, un iPad como este. Sí. Y bueno, he de reconocer que al principio no le hacía mucho caso, o sea, lo empleaba para mirar el correo y jugar a las cartas, o sea, con el 90% de la gente. Sí. Pero bueno, me lo regalaron, lo tenía un poco aparcado, y entonces mi pareja, Virginia, me regaló una aplicacióncita para poder pintar con este dispositivo. Una aplicación que valía dos euros o tres euros, o sea, que no es... Una PP de estas de las que nos podemos descargar cualquiera. Eso es, exactamente. Es una aplicación normal. O sea, que no era un profesional, no era una... No, 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 no. No era una aplicación como yo que sé, estas que valen 1.800 o 2.000 euros. Era una aplicación de 3 euros o 4. No sé si era vale 5 que se han subido, pero bueno. Bueno, y entonces tú empiezas a utilizarla. Por probar un poco, ¿no? Por jugar. Sí, sí, sí. Empiezo a probar porque a mí la pintura digital no me gustaba, porque yo siempre he sido pintor tradicional, ¿no? Realista, hiperrealista, al óleo, pastel, acrílico. Y la pintura digital la encontraba muy fría. Pensaba que la tecnología perdía ese encanto manual. Así que bueno, probé la aplicación. Estuve esa primera tarde haciendo un dibujito, que no verá nadie nunca. Pero bueno, fue amor a primera vista. O sea, desde ese día... O sea, me di cuenta de las posibilidades que tenía este aparato. O sea, es que con este aparatito no necesitas estudio, no necesitas espacio, no necesitas materiales, puedes pintar en cualquier momento. O sea, y desde ese día del 2013 hasta el día de hoy, pues es que ya he pasado las 10.000 horas pintando con el iPad, con la tableta. Vamos ahora a contar la parte en la que empiezas a enseñar tus trabajos. Primero supongo que empiezas con familiares y amigos, como hacemos todos. Sí, sí. Y entonces te encuentras con un problema, en principio, y es que la gente alucina con las cosas que estás haciendo, que por cierto estamos viendo mientras nos estás hablando, y algunas son de verdad sorprendentes, pero no se creen que sea una pintura o un dibujo, se creen que es una foto. Claro, es que ese es el problema que tiene el arte digital. Esto, perdona, que estamos viendo, esto es todo dibujado por ti. ¿Lo puedes mirar enfrente? Sí, 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 lo miro enfrente mejor. Ahí lo tengo mejor, vale. Sí, 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 sí. Esto no es una fotografía. Ese pie con pájaros no es fotografía. Nada, nada, nada. O sea, aparto de cero, un dibujo a línea, muy básico, colores planos, y luego es cuestión de... Ese jarrón de fotos no es una fotografía. No, no es una fotografía. Ese jarrón de flores, perdón. No, no, no. Y eso que no se ven aquí los detalles, pero tiene pequeñas muescas, pequeño el cristal, así un poco rayado. Bueno, es que a mí cada cuadro me cuesta 100 horas. Y eso no es Corea del Norte. No es Corea del Norte. Madre mía. Pero el problema de estos cuadros es que, vale, son muy realistas, pero al principio la gente cuando lo empezaba a enseñar... Mira el huevo, perdóname. Sí, un huevo explotando. Un huevo de oro explotando, ¿no? Sí, bueno, además se titula Futuro. Bueno, en fin, vale. Siempre intento contar un poco más. Sí, pues joroba que Futuro. Solo la técnica, sí, claro. Así nos lo pintaban, ¿no? Muy dorado y bueno, y al final no lo fue tanto. Pero bueno, el problema que tienen estos cuadros hiperrealistas o muy realistas es que la gente se piensa que son fotografías. Sí. Porque en un cuadro al óleo, pues no sé, un Antonio López, pues siempre tienes el objeto físico, el lienzo, ¿no? Y sabes que eso no es una foto. Pero en un cuadro digital yo pinto y saco un archivo JPG, que es un archivo digital exactamente igual que una fotografía. Por lo tanto, mis obras no se diferenciaban en nada, ni siquiera en el medio o el soporte de una fotografía. Entonces, claro, la gente decía que no, que eso no podía ser. Eso lo has dibujado de cero. De cero, sí. Sí, 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 sí. Entonces, tuve que crear vídeos para que la gente pudiera apreciar todo el trabajo que hay detrás. O sea, que no es un retoque, no es una fotografía que yo le meto un filtro y la termino en dos horas. O sea, es que a mí me cuesta, pues al mes pinto un cuadro. O bueno, si me doy mucha prisa, un cuadro y medio. Entonces, bueno, para poder demostrar que era un trabajo muy artesanal, aunque sea tecnológico, pues tuve que grabarme en vídeo. Entonces, gracias a grabarme en vídeo, la gente por fin empezó a darse cuenta de todo el trabajo que llevaba detrás cada una de estas piezas. Y la gente alucina tanto con las cosas que haces, como yo me acabo de quedar realmente alucinado con algunos de tus trabajos, que en tu página web de repente un día recibes cuantas visitas. Sí, bueno, sí, de repente en mi página web, o sea, es que se empezó a hacer viral el asunto en Internet y de repente un día, pues, o sea, llegué al millón de visitas en la página web, que vamos, jamás podía yo soñar con algo así, ¿no? O sea, si no pintaba, no hacía nada. Pero en mi caso, las redes sociales e Internet han servido para enseñar y movilizar un poquito todo eso. Bueno, Jaime, la verdad es que tienes una historia que parece un cuento de estos de Hollywood, ¿no? Porque hemos empezado contando la historia del pobre chico recién licenciado que no encontraba trabajo, que su novia le regala una pequeña aplicación que vale dos euros y ahora me ha dicho un pajarito que no puedes contar mucho, pero que te han llamado de un sitio ya muy gordo, muy gordo, muy gordo. ¿De dónde te han llamado? Bueno, me llamaron de Silicon Valley de Estados Unidos, pero no puedo decir la empresa que me llamó, una gran empresa, porque te obligan a firmar contratos de confidencialidad, pero bueno, o sea, poco a poco por Internet estas cosas, bueno, pues empiezan a darse a conocer y te van llegando cosas muy interesantes. Jaime, tú, esto es igual una encerrona, me voy a sentar contigo, porque tú ahí tienes la aplicación con lo que tú trabajas habitualmente y nos puedes hacer una pequeñísima, por supuesto, demostración, mirando para allá. Venga, voy a hacer lo que pueda. Lo que puedas. Vamos a cancelar. Vamos a ver. A ver si se, primero a ver si se puede apreciar. Sí, el problema son los brillos, ¿no? Claro, por eso. De estas pantallas. Yo me ocupo de los brillos. ¿Tú te ocupas de los brillos? Sí, yo de la pintura. O al revés. Aquí está perfecto. No, tú le das y yo el brillo. Venga, dale. Vale, a ver, pues por ejemplo, para que veáis un poquito cómo trabajo, lo voy a hacer muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero yo trabajo con mucho zoom, con mucha ampliación, porque esto puede parecer una foto, pero es que en realidad a mí me permite, bueno, vamos a empezar por aquí, o sea, me permite ampliar muchísimo y trabajar con mucha comodidad, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, vamos a pintarle el ojo al señor. Es verdad, no tiene ojo. No tiene ojo. Lo he dejado sin hacer para terminarlo aquí, ¿no? Pero bueno, es una aplicación... Espera, que lo hago. Reflejos, reflejos. Para los reflejos, ahí. Es una aplicación muy sencillita que simplemente, pues nada, tiene cuatro pinceles y cuatro opciones, pero con el dedo, o sea, me permite seleccionar un tono, pintar, o sea, no es que no me salga del ojo, porque la gente puede estar diciendo, madre mía, qué pulso tiene, ¿no? Que no se sale del ojo, sino que trabajo por capas, entonces ahora yo estoy como pintando detrás de la cara, o sea, yo había recortado el ojo, estoy pintando detrás, de la forma que puedo trabajar con toda comodidad. Aquí tienes una paleta, bueno, pues es como cualquier aplicación de pintura digital, ¿eh? No tiene... No hay nada excepcional, pero bueno, a base de pinceladas y horas y horas y horas y horas y horas vamos a bajarle una opacidad, porque yo trabajo con muy poquito opacidad y muchas pasadas, o sea, decenas de miles de pasadas cada cuadro. O sea, que tienes callo en el dedo. Sí, no, tengo callo. ¿Es en serio? Sí, 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 porque es que el cristal quema. Sí. O sea, entonces, cuando pasas el dedo por el cristal, lo descubrí a las malas, que te quemas. O sea, entonces, bueno, voy perdiendo la huella dactilar, entonces, ya nada... Voy a tener un lío para apagar luego. Sí, bueno, o no, o no. O no, o sea... Sí, sí, sí. Lo del huevo. Sí. Exactamente, lo del huevo. Entonces, bueno, entonces, es un trabajo, pues, 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 muy minucioso, ¿no? Ahora acabo de poner visible la capa, la capa de dibujo. Ah, que ya la habías preparado. Claro, yo tengo el dibujo arriba y luego pinto debajo, ¿no? Pero, bueno, pues es... Aquí está, ¿vale? O sea, para que veáis una idea, pues, es poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, claro, o sea, pintar aquí en directo una historia con mi técnica es... No, 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 si es para que nos hagamos una idea, claro, porque además... Es muy poquito a poco, yo te tengo que ser sincero, nunca había visto esto. Muy pincelada, entonces, por ejemplo, vamos a hacer una cosita más pequeña para que veáis un poquito, ¿vale? Sí. Vamos a hacerle las antenas a la mariposa, ¿vale? Pues vamos a seleccionar color blanco, trabajo siempre con un pincel de un píxel porque es lo único que me permite pintar con todo este detalle, detalle fino, pero, bueno, siempre es la misma historia, ¿no? Sí. Mucho zoom, mucha ampliación, es como si pintaras un mural muy grande, entonces te acercas mucho a base de pequeñas... Vamos a subir un poco, que está muy bien. A base de pequeñas... ¿Le estás pintando algo? Sí, espera. ¿Sí? Sí, se supone que sí. Aquí. Vale. Bueno, yo me podría pasar contigo el día aquí, ¿eh? Sí, bueno. Es interesantísimo. Es interesantísimo. Ay, que estabas en otra capa. Estaba detrás, estaba en el fondo. Sí. Vale, entonces, ¿vas? ¿Lo ves? Sí. ¿Vale? Vamos a bajarle. Claro, que ahora todo aparece muy pixelado, pero luego cuando... Claro, exacto. Yo trabajo con el píxel. Vale, estamos viendo perfectamente... Aquí se ve que trabajo con mucha comodidad. Exactamente, no me estoy dejando los ojos, no me estoy forzando la vista. La otra antena... Con mucha comodidad, ¿eh? Vale, aquí que se ve... Perdón, quito la mano. Sí. Se ve bien, ¿no? O sea, no me han dejado los ojos. Esto, en realidad, en el tamaño final de la obra... ¿Cómo se vería? Es que ni se recuerda. Se ve ahí, bueno, se empieza a intuir un poquito... Sí, es verdad. Ahí las antenitas, ¿vale? Lo hacemos un poquito más grande, se ven un poquito las antenitas, pero entonces es... Pues todo es igual. O sea, los brillos del ojo, pues es exactamente igual. Coges el color blanco y pequeño. Jaime, que te apasiona tanto, ¿qué te podrías pasar aquí hasta las ocho y media? Sí, me pasa mucho. Hasta la segunda edición de Informativos pintando. Amigo, para alguien que con un 6 y un 4 hace la cara de su retrato, eres un auténtico genio. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Mucha suerte. Gracias. Por allí, Jaime. Qué cosas, ¿verdad? Gracias.